La pregunta hermana es de Suiza, en el segundo libro de Pedro, capítulo número uno. En segunda de Pedro, después de Hebreos, tenemos a Pedro, Santiago y Pedro. En segunda de Pedro, capítulo uno, cinco. Bien, que dice en el verso cinco, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, pero aquí estamos hablando de que somos partícipes. Vamos a leer del verso tres, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que es Cristo, el Evangelio, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel Cristo que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por estas promesas llegaran a ser participantes de la naturaleza divina. Las promesas de Dios, a través de Cristo, hizo que nosotros, los seres humanos, seamos partícipes de la naturaleza divina. Y es verdad, porque cuando el Espíritu Santo viene en nuestra vida, en nuestro corazón, sentimos la presencia de Dios en nosotros. Entonces, somos participantes de la naturaleza divina. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, nos apartamos del pecado. Entonces, dice, vosotros, o ustedes también, poniendo toda diligencia, es decir, sea diligente por esto mismo, añadid a vuestra virtud, la virtud, a la virtud conocimiento. Dice, añadid a vuestra fe virtud, la fe es la creencia en el Evangelio en Cristo. Una virtud, y esa virtud es que, un conocimiento, dice, conocimiento es conocer la doctrina del Señor. Al conocimiento, un dominio propio, que tengamos convicción. Una vez que nosotros tenemos conocimiento de Dios, comenzamos a tener convicción o seguridad en lo que estamos creyendo. Dice, dominio propio, y al dominio propio, paciencia. Luego, después de eso, pues viene la paciencia. Aprendemos a tener paciencia y esperar. Acuérdense de las promesas que Dios nos hace, y nosotros ahí con paciencia esperamos. Esperamos, eso dice que el dominio propio produce paciencia, y la paciencia produce piedad, y la piedad, la piedad es el mismo amor, y la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal, amor, que dice que todo va encadenado en nuestra vida espiritual. Real, comenzamos nosotros a dar, a tener virtudes y cualidades morales, que comenzamos a dar esos frutos morales. Entonces, aquí él lo se enumera, pero todo eso nosotros lo comenzamos a dar en el momento que creemos en el Señor. En el momento que tenemos los dones espirituales, que tenemos el Espíritu Santo, que empezamos a cambiar de vida, a apartarnos del pecado, a tener misericordia, a tener fe, alegría, a esperar en Dios, a confiar en Dios, a adquirir conocimiento. Todas estas cosas las tenemos en el Señor. Todo eso se va dando al creyente que se convierte a Dios. Y dice que al final, dice que amor, que significa ya no practicar el pecado. Que eso ya es lo máximo que un hombre o una mujer en su vida cristiana puede alcanzar. Cuando se dispone para Dios verdaderamente. Entonces, tiene todas estas virtudes. Y aquí sigue enumerando más, dice que esa piedad frecto fraternal, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan en el corazón, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice que todas esas virtudes y cualidades que Dios nos da por nuestra conversión a Dios, por nuestra fe en el Señor, hace que nosotros ya seamos personas, que ya estamos es hacia adelante, hacia la perfección, que ya no somos ociosos, ni en malos pensamientos, ni en malas obras, ni desperdiciando el tiempo, ni en pereza, sino que ya estamos somos diligentes buscando la perfección, buscando cada día la superación espiritual y la forma como debemos agradar a nuestro Dios y en qué manera también podemos trabajar esos dones que Dios nos va a dar también por nuestra buena manera de vivir. Es eso. Amén. Bueno. Amén. Amén.